Bienvenidos hoy a otra sesión de Sociología en Breve, y en esta ocasión trataremos el tema de el estructural funcionalismo, pero desde la perspectiva de Robert King Merton. Comenzaré primero por su biografía, la cual es muy interesante, porque originalmente él no se llama Robert King Merton, ese es un nombre que posteriormente tomaría. Su nombre original es el de Meyer Robert Shkolnick, originalmente de familia judía, de acuerdo con sus biógrafos, una familia judía no tan bien acomodada, como se acostumbra a pensar en el caso de los judíos, y migra a Estados Unidos su familia y él nace en Estados Unidos. Posteriormente nace en 1910 y posteriormente se cambia el nombre a Robert King Merton. Trabajó de diversas profesiones y oficios, finalmente logró estudiar en escuelas públicas y paulatinamente se interesó por temas sociales. Su principal logro es sin duda participar en Harvard, y esencialmente su mentor o su profesor guía, que puedo decir, fue Pitrim Zorkin, también un migrante, en este caso ruso, del imperio, previo a lo que después se conoció como la Unión Soviética, y de él aprendió muchas cosas, entre ellos la crítica, el marxismo, diversas perspectivas. No obstante, gracias a su dirección conoció distintas perspectivas, al menos en Estados Unidos, y bajo la dirección de Zorkin y sus críticas y su constante conflicto intelectual en el cual tuvo con él, a pesar de que trabajaba con él, las obras más representativas de Merton son las consecuencias imprevistas de la acción intencional de 1936, y estructura social y anomia de 1938, junto con un tema muy interesante para Estados Unidos, y hoy en día que el texto o el paper en inglés se llama Mass Persuasion de 1946. A partir de ello, pues bueno, Merton se convirtió paulatinamente en un profesor reconocido en Harvard, y llegó a formar a distintos sociólogos de renombre, entre ellos Daniel Bell, Philip Selnick, Peter Blau, y Alvin Guldner, que ellos son representantes de nuevas corrientes o nuevas formas de hacer sociología en Estados Unidos. En síntesis, su biografía, pues es sin duda excepcional, al tiempo que también realiza propuestas sociológicas muy muy atractivas. Ahora trataremos sus aportaciones sociológicas. Robert Merton es mundialmente conocido porque desarrolló al menos tres elementos que hay que retomar de sus aportaciones sociológicas. La más sonada, sin duda, es las críticas que hizo al estructural funcionalismo de Parsons y su crítica al imperativo funcional que propone Parsons. De hecho, fue su alumno, alumno de Parsons, entonces es muy sonada esa crítica. La segunda, que creo es la central, la más importante, es la aportación sociológica que hace Merton sobre la explicación funcional, estructural funcional, a través de seis conceptos esenciales, ¿no? Que es función, disfunción, afunción, función manifiesta y función latente. Esencialmente su propuesta nodal, el centro que propone Robert Merton, y una tercera que es un poco menos conocida, al menos en el ámbito del estructural funcionalismo, es la crítica que hace a Parsons, pero que avanza algo que en sociología se ha quedado prácticamente como un principio esencial de la sociología, que es las middle range theory o teorías de alcance medio. Entonces, pues comenzaré con la primera. La aportación sociológica de Merton se concentra en seis conceptos esenciales, y estos tratan las aportaciones del estructural funcionalismo, pero desde una perspectiva más concreta o, digamos, más funcional o más práctica. Comienzo con los primeros tres conceptos, que es función, disfunción y afunción. El primero, la función, como su nombre lo dice en el marco del estructural funcionalismo, indica que hay acciones deliberadamente orientadas hacia fines. Aquí vemos totalmente la inspiración tanto de Weber como de Parsons. Merton retoma ese principio, que es fundamental. Las acciones humanas están en un marco de referencia, en una situación social, y tienen objetivos. Hasta ahí sería la función. Por otro lado, y en contraposición a esta, la disfunción es precisamente las acciones que no siguen o terminan debilitando las estructuras sociales. Por tanto, la disfunción sería exactamente lo contrario a la función. Hasta aquí, por colocar un ejemplo muy sencillo, función sería, por ejemplo, el cumplimiento de la puntualidad en las personas de una sociedad dada. Una acción disfuncional sería que las personas no siguen los principios de la puntualidad en citas o en participaciones presenciales y, por tanto, esa disfunción va en detrimento o daña alguna estructura social específica. Llámese la reunión de trabajo, llámese el oficio de alguna manifestación religiosa, entre otros. Hasta ahí vamos con función y disfunción. Ahora bien, un término atractivo también de Merton es el de afunción. Afunción significa carencia de función, es decir, que hay acciones humanas que indistintamente las realizamos y que no tienen, dice Merton, aparentemente ningún efecto, pero que, con el tiempo, o como él llamó en su artículo de 1936, las consecuencias imprevistas de la acción, pues llegan a tener efectos. Por ejemplo, en algún momento en Estados Unidos se consideró afuncional no atender a personas de color o de raza negra en ciertos comercios. Con el tiempo, como sabemos, las manifestaciones contra el racismo se hicieron más fuertes y este tipo de acciones pasaron de afuncionales, es decir, aparentemente neutrales o sin ningún problema, a acciones totalmente disfuncionales, es decir, que afectaban el sistema social. Con estos tres, función, disfunción y afunción, lo que concreta Merton es que los sistemas sociales no son como operan o no son, como diría Parsons, totalmente funcionales, no tienen diferencias, por tanto, tienden al desorden o necesariamente se mantienen de manera armoniosa un momento, pero inextricablemente o inevitablemente terminan llegando al desorden y, como llama Merton, acciones disfuncionales. Ahora bien, dos de sus categorías o conceptos más sonados son la función manifiesta y la función latente. La función manifiesta esencialmente indica acciones que están dirigidas y previamente pensadas hacia algún fin específico. Ejemplo, la iniciativa de ley tal que tiene el objetivo de evitar tal situación. Eso es muy obvio. Pero, junto con las acciones manifiestas, Merton coloca las funciones latentes. ¿Cuáles son esas funciones latentes? Reitero el artículo que mencioné al principio, de 1936, las consecuencias imprevistas de la acción. Y la función latente es esencialmente lo que genera acciones concretas o bien objetivas y que el ser humano no tiene previsto que sucedan ese tipo de cosas. Por tanto, las acciones como función disfunción a función unida a la función manifiesta están también inevitablemente unidas a funciones latentes. En pocas palabras, lo que señala Merton es que esto que llama Parsons sistema social y este imperativo del sistema social perfecto y armonioso no es tal. ¿Por qué? Porque las acciones humanas siempre irán con objetivos muy claros, efectivamente, y muchas veces lo hables, pero inevitablemente generan otro tipo de situaciones, llámese neutrales, negativas o bien que generan cambios con el paso del tiempo. Por último, Robert Merton también es ampliamente conocido por su análisis de los principios epistemológicos que hacen a la sociología. O en palabras más sencillas, en los principios que permiten a la ciencia sociológica denominarse de esa manera, ciencia sociológica. Primero, para hablar de sus teorías de alcance medio o middle range theories, como se llaman en inglés, es importante aclarar lo siguiente. Número uno, la Merton entiende que al menos hay cuatro principios de ciencia social que la mayoría o que todos los científicos seguían en los años 40, 50, en el ámbito de las ciencias sociales y de la sociología. Estos principios son cuatro. Universalismo, comunalidad, desinterés y escepticismo. El primero, el universalismo, es que los científicos sociales buscan o procuran lograr explicaciones generales. Es un principio, es decir, la mayoría de los científicos sociales, psicólogos, economistas, internacionalistas, politólogos y, por supuesto, sociólogos, buscan explicar el total de una sociedad. Eso es un principio que buscan. Por tanto, la ciencia la construyen de esa manera. Junto con el universalismo, menciona Merton, hay una comunalidad. Y aquí agrega elementos interesantes que son el de que los investigadores aportan el conocimiento a una comunidad de conocimiento. Esto quiere decir que el científico social siempre tendrá que participar en comunidad de discusión sobre algún tema. Los psicólogos discutirán con psicólogos sociales y demás. O bien, los sociólogos discutirán entre científicos sociales. Es decir, hacen comunidad para construir mayor conocimiento. El tercero, un desinterés, indica, de acuerdo con Merton, que los científicos sociales inevitablemente donan o entregan su conocimiento a la comunidad científica a la que pertenecen. De ahí la generación de artículos, de libros, de conferencias, entre otros. Esto es muy importante porque la ciencia social se construye en ese sentido. Y por último, que es un principio que después retomarían otros autores de la filosofía de la ciencia, como Thomas Kuhn, por ejemplo. El escepticismo, es decir, los científicos sociales no solo buscan explicar el universo a través de una comunidad y a través del desinterés y donar sus conocimientos a la comunidad científica, sino que también, con el paso del tiempo, la misma comunidad comienza a tener dudas de lo que plantea algún científico social o grupo de científicos sociales específicos. Esto es muy interesante porque toda la ciencia social necesariamente convive en estas comunidades y tiene un cierto nivel de vigencia siempre y cuando no reciba críticas y demuestre que tiene o logra algunas aportaciones, pero también tiene algunas limitantes. A eso es a lo que se refiere el principio de escepticismo. Ahora bien, Merton indica que la ciencia social funciona con esos principios. Universalismo, comunalidad, desinterés y escepticismo. Pero también observa Merton que uno de los detalles que tienen estas comunidades científicas es que caen en el extremo de lo que él nombra universalismo. Es decir, el universalismo es una discusión que afirma que únicamente explicando términos generales entonces lograremos conocer la sociedad. En palabras más sencillas, esto quiere decir que el científico social se pone en la mente explicar, por ejemplo, la exclusión social con ese título y con eso investiga la realidad. Merton fue particularmente crítico de esto porque esencialmente es un deductivismo o un universalismo extremo. Es decir, no por el hecho de nombrar en una categoría o en un término un concepto que voy a investigar en lo real, lo voy a encontrar. Es decir, los hechos, las situaciones reales, fuera del escritorio, digamos, son las que también construyen conocimientos. Entonces, de ahí que Merton haya tomado un término que se llama Middle Range Theory, que es en síntesis teorías de alcance medio y abarcan mínimamente cinco puntos. El primero sería que el científico social debe ir construyendo sus hipótesis con base en los datos y la información que obtiene de la realidad. No reitero, no por el hecho de nombrar un término. Voy a buscar el término, por colocar una muestra, solamente. Voy a buscar el término de desglobalización a partir del COVID en el mundo y por tanto lo voy a encontrar. Merton diría no. Primero, ok, plantea esa hipótesis, hay desglobalización, pero con base en la investigación empírica que hagas, junto con los estudios previos e históricos de esto, irás construyendo tus hipótesis de trabajo, no colocando en primer lugar la aparición de ese concepto en lo real. Es un detalle muy interesante. Las teorías de alcance medio tratan aspectos delimitados, es decir, las teorías de alcance medio no van a explicar la totalidad de una sociedad. Pretensión que criticó mucho Merton en Parsons, efectivamente su maestro, porque las teorías sociales no se construyen única y estrictamente nombrando un término general, sino se construyen a partir de la combinación entre teoría, historia y hechos. Están verificados en la realidad. Por tanto, las teorías de alcance medio deben de concentrarse en estudiar instituciones específicas, gobiernos específicos, incluso hasta partidos políticos o familias muy específicas. Ahí la herramienta que es la teoría de alcance medio. Por otro lado, las teorías de alcance medio no son teorías generales, sino son pequeñas partes de grandes teorías que proponen comunidades científicas. Esto lo ejemplifica Merton con las aportaciones de Marx. Por ejemplo, Marx, dice Merton, es parte de una red de teoría. ¿Cuál es esa red de teoría? La teoría del valor de Adam Smith y David Ricardo y muchos economistas de la época de Marx. Por tanto, dice Merton, Marx realizó una excelente teoría de alcance medio, porque analizó una situación en un momento específico y logró mostrar distintas situaciones. Otra aportación que tienen las teorías de alcance medio es que abarcan únicamente grupos de hipótesis confirmadas. Es decir, las teorías de alcance medio no proponen hipótesis relativamente nuevas, sino que construyen sus hipótesis a partir de redes teóricas, pero que están corroboradas o bien tienen mucha posibilidad de ser corroboradas de acuerdo al investigador y a las herramientas de investigación que utilice, estadísticas, encuestas, etc. Es interesante porque las teorías de alcance medio, reitera Merton, no es la generación de una gran teoría, sino la puesta a prueba de teorías que tienen buen avance, pero que el investigador decide trabajar con ellas de una manera más específica, en zonas específicas o bien con momentos específicos. De acuerdo con los biógrafos de Merton y él mismo, dice que los grandes ejemplos de las teorías de alcance medio es la propuesta de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es muy monográfico, muy específico, cómo Weber estudia la relación entre religión, protestante y capitalismo. Lo coloca en una etapa histórica y con unas características específicas en el marco de la sociología y de la economía, de teorías relativamente o con buen avance y que están probadas, como el caso de Marx, de algunas de sobre religión, viniendo de Durgen y de otros autores. Y de ahí que sea un gran ejemplo el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber en opinión de Merton. En síntesis, la propuesta de Merton, como ustedes ven, logra un gran revuelo porque cuestiona quizá al autor más famoso en su momento, que es en Estados Unidos, claro, cuestiona a Parsons, un autor reconocido en Estados Unidos, y Merton se posiciona como un autor crítico, un sociólogo que no considera que la tradición sociológica de Estados Unidos esté realizando verdaderos avances porque es un momento donde todavía les interesa teorías de gran escala que expliquen a la sociedad. Merton llega en los años 50 y les indica que no es el mejor camino estar haciendo grandes teorías, lo mejor es hacer teorías de alcance medio en lugares específicos muy precisos de estudio y observando lo que planteaba hace unos minutos, observando las funciones, las disfunciones, la carencia de función o las afunciones, las funciones manifiestas y las funciones latentes. De ese modo Merton propone que el análisis de elementos muy específicos logran construir teorías que explican procesos sociales con mayor fortaleza y no solo eso, sino que prevalecen a lo largo del tiempo, como es el caso de Marx, la propuesta de Marx, la propuesta de Weber, y por supuesto otro texto que coloca como ejemplo de teoría de alcance medio Merton es el suicidio de Emil Durkheim. Grandes estudios que, como bien saben, son la fundación de la sociología. Bien, hasta aquí dejo la aportación sociológica de Merton, invitándolos a que se suscriban al canal y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!